Real D for life, eso es lo que hay Oh shit W what's up, for records, we on a rack Let's tell, Real D for life, I'm me Aja, 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 aja Aja, 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 aja Aja, 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 a El caballote va a estar cambiando por Chile. Si lo ven por el área, despéjense porque va a ser algo. Se conoce, se conoce. Nosotros somos los reyes del maleanteo, ¿me entiendes? Más nada, más nada. Y los perros están asustados cuando nos vamos a sacar los reyes de la tarima. ¿Por qué? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Signo de número, cero tuyo. Un saludo para la hermandad. Tú sabes, los mejores de acá, los chilenos, papi, los pirateros, los que te ponen así, a los que me tienen en Chile, puñetas, tú sabes, desde la isla del entretenimiento. Millones Rekord, VIA G4LINE y Pauly. Aquí activado, en verdad, con los que estuvieron con nosotros ahí desde el principio, pirateando ahí canción por canción. Nunca amarraron fuego con nosotros. Gracias a Dios y a todos nosotros pusimos a estar aquí en Chile, juntando a los cabrón. Tú sabes, les mandaste la televisión. Tienes tu nombre con la mía también. Vete a Duzones. No sé. Tú sabes, el chile de él. Aquí hay cuatro veces. Yo como cojones. Aquí hace tiempo está hablando con él. Aquí no voy a generar un frío. Lo llevo de cora. Tú sabes, les deseo eso. Me voy a hablar un montón de veces más aquí en Chile. Yo no sé. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad es que vivo. La verdad es que vivo. La verdad es que vivo. La verdad es que vivo con Dios. Espero que nada. Por los fanáticos. Los fanáticos en segundo lugar. Ando bien aborrecido. Partiendo en 20 cantos a los crecidos. Si me ven los ojos rabos, no es porque este amanecido, es porque sigo construyendo de la mata de cristal y siempre cambio la rutina para poderlos despistar. Si tú me tienes que me abro, me rifan a la G. Yo, tú sabes, soy Real G for Life, pero te usones y yo sé, papi, y a mí mismo le vamos a zumbar algo para piratearte, mera. Se va a caer con un mundo corto en la red, oíte. La hermandad del cabrón. Aquí con los muchachones de la hermandad, los más duros en la piratería, los que nos tienen duros de verdad en Chile. No es para nadie. Esa es la que hay. El que quiera de verdad pegarse, tiene que jugar con los de la hermandad, porque esos son los originales de verdad. Y viste, roncando, eso es así. Millones récord. Millones récord, muéstrale. No lo hay. Mucho poder. Ya tú sabes, la hermandad, rostemos la tarifa, porque tú soy el dios, el rey. Tienes mi pie de la hermandad, y para ti tienes Real G for Life, ya tú sabes, entregándolo con esta gente, más no hay que hablar de la hermandad. Y tú soy el dios. Hola. ¿Qué dices del chile? Es el cabrón, esto es lo mejor que hay en el mundo. ¿Qué dices del chile? ¿Qué dices del chile? Cuarto rico chile, mandando. Dímelo, este es el bengue, y esto se va representando de Chile. El concierto fue todo un éxito. Como has podido ver, ya tú sabes, el bengue le resulta. Esperen, ya tú sabes el video. El bengue le resulta. El bengue le resulta. El bengue le resulta. la de la n*****, masacre musical, como pa' los fequeros, You know what I'm saying. ¿Pasó algo, tío? Ya tú sabes, papi, estamos con de la Yes. Papi, masacre musical. El »JChy« del bengue, por snaps. Estaba representando la isla, porないo, tú sabes, okay! Yendo con los dedos, ya tú sabes, Santiago Schiller, me encanta, chocolate blanco. Aquí improvisando, soy chocolate blanco, el que salta a los bancos. Así me dicen, compare, estoy harto de gay. Hacen música, música, reggae. Aquí estoy con Yengo y también de la Yeezy. Esto se pone difícil y bien fácil. En esto seguimos haciendo que somos versátiles. Yengo y de la ghetto. Si hay una mujer afuera desnuda, se la me doy. Seguimos el progreso. Aquí en Chile, hay talento en Chile. Apóyelo mi gente, latinos unidos, ni con historias puertorriqueños, chilenos, colombianos, somos latinos, hispanos. Los que no tienen talento están muertos de la ghetto. Oh shit, no flow. Esa es la que hay. Hey yo. No gangsters, nigga, for life. Real de la calle. Dile, Nen. Dile, Nen. Cuando tu estabas en el colegio haciendo dos signaciones, nos estabas en el punto afuera de la calle. Estabas en el punto afuera de la calle. Jociano, Rostler, nigga. Buscándonos en la vida y el pan, ok? Y usted mamando bichos. Y sacando cuatro puntos y nosotros sacando cuatro puntos en la carretera. Díbelo, hijo de puta. Yo estoy teniendo canteras, ¿no entiendes? Comercial pa'l carajo, estos de calle. La última foto, la última foto, la última foto. Deja, puta, bro. Vamos a relajarnos. Vale. Por favor. Una, dos. Y number... Yes. We are just for life. Eso es lo que hay. Oh shit. Hey yo. W, what's up? We're records. We on the record. Let's tell. We are just for life. I'm me. Uh-huh-uh-uh. Eh-ya. Ella 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 Ella